Tres chicas, tiempo libre, fin de semana. Lo único que me viene en mente es ir de compras. Quizás no todos estaríamos de acuerdo. Tenemos diferentes intereses y pasatiempos, pero hoy, después de los buenos días, quería compartir con ustedes lo que hicimos el fin de semana pasado. Obviamente, al final, les mostraré un poco de lo que compramos. Mientras tanto, acomódate y únete a nosotras mientras estamos fuera de casa. Directamente a Primark. Cosas bonitas, baratas y lo suficientemente grande como para perderse por estos pasillos. Cuéntame en los comentarios si a ti también te gusta ir de compras y dónde te gusta más para seguir conociéndonos. La que viste antes es mi hermana Cintia y la otra señorita con la bolsa es mi hija Emily y yo soy Wendy, a quien ya habías visto antes cuando estábamos en el auto. Quería decirles que si quieren seguirnos en Instagram, se los dejo en la descripción y luego le echan un vistazo si tienen un poco de curiosidad. Hoy lo primero que queríamos hacer era complacer a la pequeña de la casa, que ya no es tan pequeña, y fuimos donde más le interesaba. Quería encontrar algo de ropa para el diario, en fin, para ir a la escuela que es donde pasa la mayor parte del tiempo. Obviamente, la asesoramos y ella eligió los colores. Ya desde hace tiempo que no decidimos sobre la ropa que usa. Lamentablemente, no pudimos hacer conjuntos para las sudaderas que escogió. Ya sabes cómo funciona en Primark. Igual encuentras lo que te gusta, pero no encuentras tu talla porque ya está terminada. Pero creo que la contentamos. Después fuimos a complacernos a las tres. No compramos mucho en la parte de maquillaje. Las paletas estaban todas preciosas. De hecho, nos tentaron. Pero nos fuimos con un contenedor para bastoncillos y unos brillos de labios. Uno para cada una con diferentes sabores. Había melocotón, sandía y chicle. Podíamos olerlo con solo tenerlo en la mano. Mi hija, obviamente, siempre indecisa. Luego pasamos a la sección de la casa. Hay tantas cosas con temática de San Valentín. Pero yo no me quedé detrás. Lo vieron en el último video. Compré algunas decoraciones para mi casa, que hoy no les mostraré aquí. También les dejo el enlace de este en la descripción. Te aconsejo que vayas a verlo después, si aún no lo has hecho. Porque disfruté mucho haciéndolo y quiero que me digas si logré transmitirte algo. Y qué clase de día de relax es este, si no saciamos nuestro apetito. Un snack dulce de bauli con jugo, moccasino y ginseng. Y no faltaron los mini bauli rellenos. El mío lo pedí con crema de pistacho. Así que si es tu hora de comer o merendar, buen provecho. ¡Gracias! Queríamos seguir dando vueltas, pero no había nadie en el parque. Solo nos tomamos dos fotos, pero todavía no te vayas porque te enseñaré las cosas que eligió mi hija. Se llevó tres sudaderas y un pantalón tipo cargo de chándal. La primera es esta sudadera gris, por dentro está forrada, con escrito Manhattan. Talla 12-13 años y me costó 11 euros. Esta otra, con escrito Detroit, en azul, también talla 12-13 años, por 11 euros. También está forrada por dentro. Esta preciosa sudadera con capucha y letras fluorescentes, como si fueran grafitis, siempre forradita por dentro. Talla 12-13 años, por 13 euros. Y este pantalón de chándal con bolsillos laterales, siempre de la misma talla, por 11 euros. Y chicas, si aún quieren ver otras compras, vayan a los videos que les sugerí antes, porque de momento nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Chau.